¡Bravo! Hice esta composición de Mañanita En ella llevo el recuerdo de mi pueblo Hice esta composición de Mañanita En ella llevo el recuerdo de mi pueblo Allí va representada la provincia Su música cadenciosa y muy bonita Invita a tomar un trago al barrandero Allí le traigo unos besos compañero A ver si podemos hacer un barrandir Allí le traigo unos besos compañero A ver si podemos hacer un barrandir Oye Popo Barro Y nos escaquetamos ocho botellas tú y yo anoche ¡Qué barbarie! Te sentías en una ranchería ¡Gracias! 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 Después, después de nombrar a varios parranderos De un amigo le vengo a decir una cosa Este verso es para Rodrigo Linero Un hombre que hay en el parque pone cebo El hombre de la mentira más hermosa Se lo digo en una forma cariñosa Yo sé que el gran Rodrigo es hombre serio Se lo digo en una forma cariñosa Yo sé que ese gran Rodrigo es hombre serio ¡Qué cosa tan bella! ¡Me di en el punto que era, no joda! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué canchiri tan fuerte! ¡Oye, Raquel! No te me vayas a rascar Aunque estáis de cataca pa' dentro Hice esta composición de Mañanita En ella llevo recuerdos de mi pueblo Allí va representada la provincia Su música cabeciosa y muy bonita Que invita a tomar un trago al parrandero Allí le traigo unos versos, compañero A ver si podemos hacer una parrandita Allí le traigo unos versos, compañero A ver si podemos hacer una parrandita ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, Raquel! De Chiche Martínez Alejo Durán ¡Qué cosa tan bella! ¡Hay que revivir ese arreglo! ¡Hay que revivir ese arreglo! ¡Rubén Darío! ¡Oye, Raquel! ¡Oye, Raquel! Para que lo imite y lo haga Chiche, ahora me lo repites Que eso no pasa de moda ¡Viene! ¡Ahí está la vaina, no jodas! ¡Ahí está la vaina, no jodas! ¡Juega la barada! ¡Y Lalo se fue! ¡Ahí está la vaina, no jodas! ¡Ahí está la vaina, no jodas! ¡Eles Jorillero!